Bien, hagan el esfuerzo, concéntrense en el puño. Santiago, trata de corregir de que tu codo no quede tan hacia afuera en el momento de la salida, que quede más pegado a tus costillas. José, ojo en los hombros. Ojo en los hombros. El puño primero, Pablo, el puño primero. Vicky no, mamá de Vicky, que no aparece el nombre ahí. No es que tengas que recoger uno para sacar el otro, es al mismo tiempo. ¿Sí? Al mismo tiempo los brazos. Ahí va. Uno va, uno viene. Solo que en el que va es donde metes la cadera. Vamos, Panchito. Vamos. Vamos. ¿Nos ves, Pancho? Ok. Bien. ¿Terminamos con esos 50? Ahora vamos a hacer, vamos a encargar un trabajo un poco más difícil. Ponga la pierna izquierda adelante. Perdón que a mi tierra miro, ahí que entró. Ponga la pierna izquierda adelante. ¿Sí? Y el sotouque con el brazo derecho. Entonces ves que van a quedar cruzados. Generalmente no utilizamos, salvo en algún kata, pero en kakedachi este tipo de técnicas. ¿Sí? Entonces, suki con el izquierdo. Y ahora voy a hacer sotouque con el derecho mientras la pierna izquierda se mantiene adelante. Suki. Sotouque. Suki. Sotouque. Suki. Sotouque. Ojo que en el momento de hacer el sotouque no quede el pecho pasado. El pecho queda normal. El pecho bien frontal. Ich. Ni. Suki. Shi. Ojo que si el brazo en el suki, ustedes entienden que queda un arco acá. Eso está mal. Tiene que estar bien estirado. Es un ángulo de 90. Acá, un ángulo de 90. Y en el pecho, un ángulo de 90. ¿Sí? Y ahí monto el brazo. Ahí. Ich. Suki. Sotouque. Suki. Sotouque. Ich. Ni. Ahora tienen que resolver cómo le dan apoyo a la cadera. Cómo le dan apoyo a la cadera. Fran Fierro me pide que lo silencie, pero están todos silenciados, Fran. Bien. Suki. Entonces ahora metemos el suki y el sotouque a posterior. Todo suki, adelante. Y recuerden que se tienen que mover primero el brazo, el sotouque, apoyo y activo, activo y apoyo con la cadera y después vuelvo a colocar el suki. Ich. Mantengan la pierna izquierda adelante, la derecha atrás. Ni. Pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás. El sotouque lo hago con derecha. San. Shi. Go. Cinco más, antes de ir más rápido. Ich. Ni. San. Shi. Go. Bien. Ramiro, ¿tú tenés la pierna izquierda adelante? Bien. Ahí un poco más de dinámica. Tengo el brazo. Y ahí. Ich. Ni. San. Shi. Go. Bien. Ahora, lo que tienen que lograr es que este movimiento sea. Uno, dos. Si saco los brazos voy a hacer. Uno, dos. No más que eso. Ich. Respeto el sotouque, lo hago bien. Lo hago bien. Ni. San. Shi. Go. Rock. Sichi. Sichi. Hachi. Ku. Yu. Bien, ya me. Ahora, no muevo la pierna. Dejo la izquierda adelante. El brazo derecho hace geuque. Y ahí suki igual. Mismo suki. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. 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 Ah, cuando estoy acá en el agebuque, no lo bajo así. Ven que nunca pasó por acá. Del puño al jiquite bajo en una línea recta. No. Lo bajo ahí. Por delante del cuerpo. Tal como si hubiera subido. Es como la cámara en retroceso. Como la cámara en retroceso. Uno subió así. Bajo así. ¿Sí? Que no vaya de acá a acá. Ich. Ni. 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 Que sea como una especie de tirón que les permite mover el suki más rápido. Ich. Ni. Ni. Hagan como un jalón, como un tirón. Y ahí meten el suki. Ich. Ni. San. Shi. Go. Imaginen ahora que viene un suki acá. Yo tengo que bloquearlo para entrar. Bloqueé. Bloqueé el kisami yako. Hice. Pum. Y meto el suki. Por eso tiene que ir bien frente al cuerpo el que está en el agebuque. Ich. Ni. Sin frenar, Pablo. Sin frenarlo. San. Shi. A una cuenta suave. Ich. Ni. San. Shi. Go. Más rápido. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ahora hagan rápido el agebuque también. Que no se quede acá. Que sea. Como un ataque. Llegó arriba y bajó. Ich. Que no frene acá, sino que acá y baje. Ni. San. Shi. Go. Eso es. Aflojo la cadera. Ven que seguimos con el trabajo de... Nosotros apoyamos la técnica con el cuerpo, con el jara, con la cadera. Y no solo la... Y no la movemos, sino que apoyo. Igual, izquierda adelante. Ahora voy a hacer... Uchiuke. Con el derecho. Con el derecho. Y lo mismo. Sukichudan. Lo mismo cuando retiro el uchiuke. Me acerco. No lo retiro así. Si bien parece que calza justito. Uno. Va por adentro. Imagínense. Bloqueé uno. Lo dejé. Viene el otro. Bloqueé. Y entré. ¿Sí? Una opción. Entonces, desde ahí, cierro hacia adentro. Cierro hacia adentro. Y llevo el brazo. Un, dos, tres, 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 cuatro, seis, tres, cuatro, seis, ocho, seis, cuatro. ku, jiu, a una cuenta ahí, ich, ni, san, shi, go, cuidado Vicky que no levantar el brazo, de ahí tengo que ir derecho, derecho, ich, ni, san, shi, go, recuerden que no voy a chocar, acá voy a dejar pasar con este movimiento, dejo pasar con este movimiento, ahora a este particularmente le voy a agregar una gran contracción abdominal para cerrar todo el cuerpo, vieron cuando, esto se lo habrán escuchado a Oscar Giga Sensei, vieron que cuando alguien se asusta, se contrae, o está en guardia, lo primero que hace es cerrarse, vamos a usar ese ejemplo de contracción para hacer el uchi, que sea una sola cosa, contraigo, y ahí despego el uchi, contraigo y despego el uchi, gran contracción abdominal, bloqueo y pego, ich, si ustedes sienten que el brazo freno, ya el otro del enemigo ya entro, uno, 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 ich, ni, san, shi, go, roc, si chi, hachi, ku, yu, traten de generar mayor velocidad con la contracción y la expansión, contraigo para bloquear, expando para golpear, entonces, entonces, es un movimiento solo, concentren acá la contracción, vamos más veloz ahora, ich, ni, san, shi, go, llamé, seguimos con la pierna cambiada, izquierda adelante, y con derecha voy a bloquear Gedan Barai, gran problema ahora resolver, que hago, llevo la cadera y abro, o llevo la cadera con el Gedan Barai solo para adelante, cada cual resuelve como hacerlo, lo cierto es que, como lo resuelvan, el apoyo a la técnica tiene que estar, entonces, cuidan Barai, suki chudan, ya ich, mi, san, shi, go, roc, si ich, hachi, ku, yu, bien, bien, bien. ¿Se dieron cuenta que resolvieron pensando en el suki, no?, porque hicieron el Gedan Barai con la cadera para adelante, para que después solo sea hacer esto, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno, entonces ahora le damos dinámica, decimos, uno, dos, a ver si esa combinación estuvo bien, uno, dos, uno, dos, ahí, ich. Lo que puede pasar ahora es que la cadera llegue antes que el brazo, entonces la cadera ya no estaría apoyando y lo que estaría haciendo sería enviar, son cosas distintas. Ahora, estamos trabajando bajo el concepto de que apoya, así que tienen que ahora controlar el movimiento y que hagan lo que ustedes, perdón, controlar el, si está bien, el movimiento para que se genere un apoyo y no solo quede el movimiento. hit, lee, sang, ji, gu, uco, que veo que las caderas llegan antes, hacen pa, bum y después el brazo, uno, como la cadera está pronta la mueven rápido y después llega el brazo, uno, dos, 2, 1, 2, controlen la ansiedad, i, ni, san, ji, cuidado Ramiro, no pases el brazo para adelante, queda con el pecho frontal, Go, Rock, hay velocidad ahora, Ich, Mi, San, Shi, Go, Rock, Shichi, Hachi, Ku, Yu, bien, loco un poquito, agregamos un bloqueo más a este ejercicio, se puso verde el zoom, ¿a ustedes les pasa que se les quedó todo verde? Se pudrió, gracias a él, bien, izquierda adelante, Teisho, Tsuki, recuerden que es la pierna izquierda adelante y el brazo derecho es el que hace el bloqueo, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rock. El Teisho Uke, el brazo va en progresivo, del codo a la muñeca hasta la altura, solo que abro, como un Uchu Uke terminado, solo que abro la mano, pero van progresivo, más abajo, más arriba, más abajo, más arriba, no así, ahí despegaría el codo, ahí tengo el codo pegado, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rock, Shichi, Hachi, Ku, Joe, ahí suave, combino, Ich, Ni, un poco más veloz, Ich, ojo los, el hombro, Ramiro, más frontal, no tan metido en el Tsuki, Ni, San, Shi, Go, Rock, E, ahí un poco más veloz, Ich, Ni, San, Shi, Go. Ahora lo vamos a hacer dinámico, lo que quiero que eliminen es el tiempo entre esto y esto, que no sea uno, dos, de hecho, no tienen por qué freemake y quedarse, utilicen el rebote, rebote, rebote y ahí saco el brazo, rebote y saco el brazo, a, a, Ich, Ni, Usen el cuerpo, usen el abdominal para cerrarse, usen el abdominal, Ich, Ni, San, Shi, Mi, Go, Rock, Shichi, más veloz ahora, mucho más veloz, bien veloz, Ich, Mi, San, Shi, Go, Rock, Shichi, Hachi, Hachi, Go, Yo, utilicen la compresión para hacer más rápido el bloqueo, bien, dejo pierna izquierda adelante ahora, bien, yuto verdad, este golpe lo tenemos, si, brazo izquierdo adelante, pierna izquierda adelante, ahora lo vamos a tener así, como si, como antes de hacer el yuto bokeh, si, ahí, codo pegado, codo pegado acá, y esto lo separo del cuerpo, y miren, si hago así, es el mismo teillo, si, es el mismo teillo, solo que, ahora estiro la mano y la giro, queda el pulgar mirando hacia adelante, de ahí, voy a sacar el yuto, yuto y chi, pero la mano no va, no va a ir así, sino que va a hacer esto, meter, esta parte de la mano hacia adelante, por lo tanto la mano hacia adelante, no queda así, sino que queda ahí, se entiende, no queda esto así, sino que queda esto así, mostrando esta parte, ah, y ahí vuelvo, ahora lo que hago es, como resuelvo darle apoyo al yuto, y vuelvo, ich, voy a ser mecánico, llevo, traigo, llevo, traigo, llevo, traigo, llevo, traigo, va, ich, metan el pulgar ahí, apoyando esto, ah, pero no es traerlo, es darle presión, 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 aprieten esto, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, ku, yu, ahí suave una cuenta, ich, ni, san, si, go, tenemos algún compañero que se llame Saibal, si, Luis Costa, ¿me escuchas? si, eh, tengo, eh, me conecté con Rodrigo y Alexis, que son hermanos, y se iban a conectar, están descargando la aplicación, a ver, ya están, me acaban de pasar, por lo cual, han de ser ellos. perfecto, están conectados, bien, seguimos, bien campeón, movimiento muy cortito, lo que voy a hacer es, sorprender, estoy acá, voy a sorprender con un movimiento rápido de carrera, de carrera, si, pero lo voy a practicar como un quijón, entonces va, de ahí, ich, ni, san, chi, go, ich, ni, san, chi, go, un poco más rápido, ich, ni, san, chi, go, que a nadie se le mueva el pie de apoyo, el pie de apoyo, el izquierdo, plantado adelante, no muevo el talón, no muevo nada, más veloz, ich, ni, san, y una corrección simple, que parte primero, o sea, parte hacia adelante, que sale primero, el codo o el brazo, no, siempre va a salir primero esto, para que no suceda esto, es una pérdida de tiempo, de ahí, directo, esto y todo atrás, atrás del yutoba, el codo, el hombro y nosotros, ¿sí? no separo el codo primero, Pablo, dejo el codo pegado y voy derecho, para eso necesito, si o si, apoyarlo, con la cadera, y en el momento del impacto, presiono el músculo abdominal, para hacerlo más fuerte, va, ich, mi, san, chi, go, más veloz ahora, ich, veloz, veloz de que no, no frena acá, fui y volví, ich, mi, mi, recuerden que no es un golpe así, sino que es recto, recto para adelante, en ningún momento se estira así, ich, mi, san, chi, go, ich, mi, san, chi, go, eso es, bien, sigo con la izquierda, adelante, tetsu yuke, tetsu yuke, tsuki, sobre el tsuki, monto el tsuki, tsuki, monto, tsuki, monto, tsuki, monto, tsuki, ahí, ahí, sí, ahí, codo hacia abajo, no así, codo hacia abajo, ich, ni, san, xi, go, un poco más dinámico, ich, ni, san, xi, go, ich, ni, san, xi, go, ahora traten al tsuki como si fuera un golpe, y no como un bloqueo, un golpe, a esta parte, pa, 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 ich, ich, mi, san, xi, go, cumple la regla de que esto se sube acá para entrar, ich, mi, san, ji, go, bien, llame. ¿Sensei, me escucha? A todos. ¿Eh? ¿A todos? Alexis y el hermano, este, Rodrigo, ahí está. Este, ahora quizá no los veas en pantalla porque apagaron la cámara, pues, eh, al menos Alexis se está poniendo el karate para poder entrenar. Bien. Me tenés que avisar, este, para yo poder repasar el link cuando cambie, y después hay que agregarlos a la página, al grupo. Ya lo, ya cambiamos. Se dieron cuenta que venimos como remarcando el trabajo del dominio físico y de poder sacarle más potencia a las técnicas a través de la velocidad y de cómo acomodar el cuerpo, ¿sí? Ajá. Entonces, para eso se tiene que cumplir una de las primeras premisas, que es, tengo que poder independizar los brazos del tronco y no hacerlo al ritmo del tronco. Tienen que poder morverse a mi necesidad. Y, tanto como la respiración, la postura, o sea, el dachi, la vista, el marumi y el miomamoru, la cadera tiene que ir en ese mismo sentido. Esos son elementos de los cuales yo me proveo para poder ser efectivo. Entonces, lo que quiero dejar claro en estos tres minutos, la cadera no es un requisito circunstancial. No es como que, yo para hacer algo, tengo que mover sí o sí la cadera. No, 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 no. Primero, insistir en erradicar de nuestra mente la palabra mover y empezar a utilizarla como la palabra apoyar. Tanto como la respiración, tanto como la posición, tanto como la vista, tanto como la circularidad, ¿sí? Tanto como esos elementos, así tiene que ser tratada de igual manera la cadera. Y no por ser la cadera que tenga un tratamiento aparte que es donde se empieza a desvirtuar un poco. Y uno termina no entendiendo si es un movimiento que sea requisitorio o es un movimiento que tengo que hacer por cumplir con algo nada más. Y después, por último, que después vamos a insistir en otras prácticas, es la contracción y la relajación muscular en el momento de hacer una técnica. Cuando les digo que contraerse es beneficioso porque voy a generar más potencia, ustedes pónganse en la situación de que alguien pone una mano en el pecho, entonces no voy a ser lo suficientemente técnico como para cumplir con el requisito. Seguramente lo que haga es aprovechar ese cierre para colocar la técnica. ¿Se entiende? Aprovechar ese cierre para colocar la técnica y disparar. Eso nos va a generar una potencia mucho más allá de la de solo el movimiento de los brazos. Y si tengo la claridad suficiente en ese momento como para aplicar lo que entreno en el quijón, voy a ser mucho más efectivo. Pero para darle más potencia empiezo a cerrarme rápido y salir. Esas cosas no se entrenan generalmente en el quijón de ida y vuelta porque cansa mucho, pero sí hay que meterlo dentro del concepto, dentro de la práctica y tratar de moverse rápido y ágilmente en ese sentido. Bien, quedando un minuto 11, tómanse agua, no cerveza ni nada de esas cosas, y vamos al otro link. Arrójalo, estoy igual. Gracias.